Música Básicamente la nueva sede, bueno, la tienda Colby Aguasarcas, así se va a llamar Es un proyecto que está alineado con los objetivos que tiene la administración superior De reducir costos, en este caso el tema de los alquileres Y principalmente también pensando en brindar un mejor servicio al cliente Música Hablamos de temas, por ejemplo, de parqueo Y el tema, digamos, del espacio de la sala de clientes Y el tema de imagen hacia el cliente también La ubicación que tenemos ahora es de la Iglesia Católica 100 metros al este y 100 metros al norte Contigo a Montor Alajuela Música El horario que tenemos es de lunes a viernes De 8 de la mañana a 5 de la tarde Eso es jornada continua Coménteme un poco sobre las opciones de internet, televisión y telefonía fija Que tienen las personas con Colby, agencia Aguasarcas Ok, una de las opciones es un plan triple Telefonía fija, internet y TV avanzada Este servicio incluye Como parte del servicio de internet 10 megas de internet Y paga 35.900 colones Antes pagaba 45.800 colones Este servicio incluye más de 110 canales De... Canales digitales Incluye dos televisores En eso consiste básicamente el plan Y triplen